Es fácil, 5 horas de viaje por Overeco. Se levanta más o menos a las 2 de la madrugada. Una vez al mes lo juro, porque justamente es a él el problema y te ir a colectivo. Levantarse luego de madrugada otra vez, porque esa sensación de que tu bebé esté durmiendo tan bien y yo le tenga que despertar. Pero sí que valen las penas a veces, las pasajes de hoy que la gente puede ver a la hora de ganar los Jocumas, pero sí que a mí te, pues, todo es gratis para hoy. Se dieron la noticia que Teletón sería en Alto Paraná, nosotros brincamos de alegría porque son 3 kilómetros de donde nosotros estamos, es una satisfacción muy grande. Pues algo importante es tener a la gente colaborar mediante Ññe Uningo, con otros centros de apoyo a la unción de Ocóatl, y a mí te voy a trabajar. ¡Gracias!